Aquí tienen toda la respuesta de cómo nació mi tesoro Aquí está Como ustedes ya se dieron cuenta, en mi tesoro 6 hay una parte donde yo digo Ese mes de diciembre lo queríamos intentar Muy bien, pues ahí en diciembre empieza todo el show En diciembre se creó mi tesoro Obviamente en enero se subió la primera parte de mi tesoro Muy bien, empecemos Ustedes ya saben que en las canciones de mi tesoro va dedicada para una chica Aparte ustedes ya la han visto en las fotos de mi tesoro Así fue como nació Yo me acuerdo que en diciembre yo estaba enamorado de la chica de mi tesoro Este, yo quería volver con ella Y pues creo que ella también quería volver conmigo Este, pues quería hacer de todo ahora sí para que ella y yo volviéramos Este, pues yo no tenía en mente de, no, pues quiero hacer algo pues para que ella vuelva Este, como una amiga de ella me ayudó, no sé, a, pues a darme consejos, ¿no? Para tratar de enamorarla Este, ella inventó un grupo de Whatsapp Me metió a mí y creo que en ese tiempo andaba con un vato Y pues ahora sí, pues el ex, porque creo que ya no andan Este, este chavo y ella Me, que ella creó un grupo de Whatsapp donde estábamos nosotros tres Ella, su ex y yo En ese grupo pues obviamente nada más se inventó Para, pues para ver como la chica de mi tesoro y yo volviéramos Y yo no tenía ni idea de cómo volver con ella ¿Saben? O sea, yo quería volver con ella Quería hacer de todo, de todo para que ella y yo volviéramos Pero yo no, yo no sabía nada, yo no sabía cómo hacer para que ella volviera conmigo Así que pues el típico, no, pues conquístalo, dale flow El típico, el típico consejo que vale mucho No me acuerdo quién fue el de la idea Si ella o este carnal El que me dijo, hazle una canción Así, pam pam, nació, hazle una canción Este, yo de, oye Me gusta la idea Yo no sabía, no había pensado en ni idea de hacerle una canción Pero ojo, mi tesoro no iba a tener partes Solamente iba a ser una parte ¿Ok? Entonces yo pensé En a ver cómo se va a llamar esta canción Dije, de camino a ti No, no, ya hay una canción que se llama así Así que no Te amo, me gustas Ese tipo de nombres para, pues Para el nombre del tema Para, pues para ella, ¿no? Y no sé cómo se me vino a la mente Mi tesoro Así, tan tan Se me vino a la mente, nació la idea Mi tesoro Y yo lo apunté en el celular Recuerdo que en ese entonces yo estaba de viaje Y pues allá de viaje Este, andaba con unos tíos Y unos sobrinos Y todo el pedo Este, me acuerdo que yo estaba en la sala Y en el celular Apunté rápido el nombre Mi tesoro Y dije, así se va a llamar el tema Así se va a llamar la canción Y pues ya busqué Instrumentales por YouTube Tan 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 Me contacté con Aragón 77 Todo bien Y después Este, pues ahí yo no Yo no tenía el micrófono Yo estaba en la casa Creo que de una tía Y yo tenía unos audífonos Y en ese momento Yo estaba solo Y dije, me voy a ponerla A escribir la canción Le empecé a componer Y lo grabé en el celular Ojo, en el celular Este, y creo que yo estaba en el cuarto de mi tía Pues yo estaba solo, recuerden Y lo empecé a grabar Tan 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 Y listo Después, pues ya Descargué la foto De mi tesoro A la primera parte Ya la puse Como por imagen Porque quería hacer algo leve Este, ya lo subí Tan 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 para ella Este, y listo Este, ya después de que se subió Pasaron los días Tres, cuatro Y ya después cuando me regrese Este, no había visto el tema Porque yo, pues yo ya la había subida Creo que pasaron como una semana Este, o Si, no, creo que una semana No me acuerdo muy bien De que yo no había visto el video De que, pues en YouTube Ya lo había dejado ahí No había visto las vistas Que había tenido Nada, nada, nada Yo me, ahora sí Me desapareció un ratito De YouTube Llegué a la casa Y, pues me, me abrí YouTube Y vi que el video Ya tenía más de cien vistas Este, y yo como de ¿Qué? ¿Tienes cien vistas? Y yo dije Vi que recibió mucho apoyo Y yo dije Tengo que hacer otra segunda parte Quiero, ahora sí Ahí fue cuando nació Bueno Si la primera parte tuvo apoyo Quiero que lo demás También les guste A mis suscriptores Así que ahí fue cuando Se me dio la idea Bien, la segunda parte Narrar lo que ella y yo pasamos Anteriormente ¿Ok? Ya fue cuando Compuse mi tesoro 2 Igual, con pura imagen Sin letra ni nada La subí a YouTube Sí, tu apoyo ahí Sí, sí, sí Este, ya después de un tiempo Pues ya salió Mi tesoro 3 Mi tesoro 4 5 Tan, tan, tan Pero yo quería que esas canciones Fueran especiales O sea, no del típico Las típicas canciones románticas Que yo tengo aquí en mi canal No, no, no Yo quería que esas canciones románticas Fueran especiales para mí Y hasta la fecha Son muy especiales Este Ya después Saqué mi tesoro 3 Y ahí se ve claramente Cuando narro un poco más Lo que ella y yo pasamos Este, ya Saqué mi tesoro 3 Igual, también Con pura imagen Este, ya después Fue cuando nació Mi tesoro 4 Me contacté Con Silence Beats Este Me dijo que sí Pero creo que Mi tesoro 4 Es la única canción Que no tiene historia Es más Canción romántica Que pues historia Me contacté con Silent Este, de hecho Él hizo el video lyric Él se puso así Y me dijo Yo hago el video lyric Pues él lo hizo Así que Así que ya me pasó el video Ya igual lo subí Mi tesoro 4 Tan, tan, tan Este, ya fue Cuando me contacté Con MC Breaker Y Rey Alemán Les expliqué todo el rollo Oigan chicos Este Estoy En una saga Que se llama Mi tesoro Este, es así Se trata de este tema Tan, tan, tan Les expliqué Les expliqué Todo Con detalles Todo, todo, todo Perfectamente Pues ellos ya Entendieron o no Pues que si Jalaban Ya fue cuando nació Mi tesoro 5 Ya después Mi tesoro 6 7 Tan, tan, tan Y así Hasta la fecha Hasta que nació Mi tesoro 10 Así que si Estas canciones De mi tesoro Solamente iba a tener Una parte No iba a tener Varias partes Este, pero sé que Varias partes Porque aparte Se me ocurrió La idea De no, pues Quiero crear Más partes De mi tesoro También para narrar Lo que ellos pasamos Así que bueno Así fue como Se creó Mi tesoro Este Y bueno Eso ha sido todo Ya está el álbum No sé cuándo se estrene Si mañana Creo Y bueno Espero que les haya gustado Y también La pregunta del millón La pregunta del millón La chica de mi tesoro Y yo Las canciones De mi tesoro Funcionaron Para que ella Y yo volviéramos No sé Ahí, no sé Ahí en el próximo video También voy a Aclarar Ese puntecito Ese punto Así que bueno En el siguiente video También voy a narrar Si las canciones Funcionaron O no Quién sabe Tal vez si funcionaron Tal vez no funcionaron No sé la verdad Yo pues yo ya sé La respuesta Así que en el próximo video También voy a grabar Un video así Explicando Si las canciones De mi tesoro Funcionaron Para que ella Y yo volviéramos Ahí no sé Así que bueno Así nació Mi tesoro Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Bye